bueno y esto que la marcha de los tupantes no mami esa fue una marcha que hicieron ayer en apoyo a palestina ay como tengo tupantes ahí ay pero están todavía así en eso yo pensé que se habían llamado capítulo y salieron a caminar a hacer ejercicio caballero y pensar que todos los problemas de cuba se pueden solucionar con solo apretar con fuerza el trapo ese que tiene cadena en el cuello no liberamos palestina pero por lo menos liberamos a cuba mira barrio mira la barriga de marrero marrero tiene una gordura que se pone ese culo y parece que tiene puesto un bobito no puedo con marrero papi tienes que parar esa barriguita igual que el tiger es barrio parece el carnicero de la esquina que se pone la toalla esa para estudiar que no puedo estar en esta gente no se respeta mami llegó la carne de una carne tomando viejo como si fuera roba vieja tenía una cáscara de plata la cunidad ya jugar